Fueron decomisados por elementos del ejército mexicano 30 paquetes de cocaína que se encontraban en un equipaje arriba de un avión. El hallazgo se dio durante la noche del pasado viernes en un avión procedente de República Dominicana, el cual arribó al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún con el objetivo de hacer una escala, ya que su destino final era en Italia. Sin embargo, al tocar tierra en este destino turístico, personal del ejército mexicano llevó a cabo una revisión con perros en el lugar en donde se encontraban los equipajes y luego de unos minutos, los perros se empezaron a ladrar con intensidad en una maleta, por lo que las fuerzas federales la abrieron y en su interior encontraron 30 paquetes de cocaína. Sin embargo, no se logró la detención de ninguna persona. Posteriormente, trasladaron los 30 paquetes de droga decomisada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República a la PGR Delegación Cancún con el objetivo de llevar a cabo los trámites legales correspondientes. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión.